Saludos a todo el país y comenzamos de inmediato con la información después de la conferencia de prensa brindada por el ministro de gobierno aproximadamente a las 23 horas con 30 minutos es que la autoridad ha dado a conocer de la recaptura del privado de libertad que recordemos se escapó del hospital de clínicas luego de haber sido trasladado hasta ese lugar estamos hablando de Felipe Esbaldo Meneses quien utilizaba una identidad falsa como Andrés Luis Javier Darrocha justamente y es la información que ha dado a conocer el ministro Héctor buenos días ¿Qué tal Bania? ¿Cómo estás? Buenos días amigos en todo el país hay mucha información que compartir y saludamos también a nuestros colegas en Santa Cruz de la Sierra Fernando Edmundo ¿Cómo están? Buen día ¿Qué tal? Buenos días país un gusto saludarles y sí sorprendidos con esta noticia con la que nos vamos ayer al término de la jornada del mundo una situación muy tensa, muy lamentable además porque se ha lamentado en todo este proceso de fuga de este hombre el fallecimiento de un policía una persona muy peligrosa que tiene antecedentes en Bolivia de haberse fugado también ya en otra ocasión donde para su recaptura en un operativo incluso fue capaz de protagonizar una balacera en Santa Cruz en la zona de la Gabriel René Moreno para tratar de escapar de nuevo cosa que no ocurrió, los efectivos policiales lograron su captura en aquella ocasión y fue cuando se lo llevaron hasta Chonchocoro Fernando afortunadamente ahora a través de otro operativo han logrado recapturarlo compañeros en la paz es así, estamos viendo las imágenes de esta conferencia de prensa una cronología que ha realizado el ministro de gobierno la primera persona que se logró capturar fue justamente y en imágenes exclusivas de la red Bolivisión se lo reflejábamos a este hombre con una chompa color guinda era el conductor de una de las motocicletas también brasileño quien escapó, quien se dio justamente a la fuga tras verse sorprendido por efectivos policiales y también abandonar su motocicleta y lanzar, arrojar, decía el ministro de gobierno un arma de grueso calibre es una de las primeras personas que fue capturada ya posteriormente a las 17 horas en la localidad de Viacha del departamento de La Paz se encontró a estas dos personas que usted está viendo en pantallas también súbitos brasileños quienes se encontraban en posesión de armas en una vivienda que había sido alquilada para justamente albergar a estas personas y al prófugo brasileño que se dio a la fuga Héctor inmediatamente después de lo que ha sucedido en el hospital de clínicas yo estoy seguro que usted ha comenzado a conocer la noticia porque esto se ha viralizado estas son algunas de las imágenes el momento en el cual se produce justamente esta balacera después de que esta persona es trasladada hasta el hospital de clínicas y el ministro de gobierno se ha referido a varios temas sobre el proceso investigativo sobre si es que se ha dado o no una orden del juez para que este sujeto pueda llegar hacia ese nosocomio inmediatamente después de realizada esta acción que acabó con la vida de un policía esta presentación en medio de todo aquello se activaban diferentes planes planes y operativos de búsqueda hasta la ciudad del alto y en diferentes trancas ahora la imagen que usted está viendo en este momento es del hombre boliviano quien alquiló esta vivienda justamente en Biacha a Felipe Esbaldo Meneses quien fue recapturado aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos y así fue presentado en Bol 110 ante los medios de prensa este hombre que utilizaba un nombre falso que tiene un amplio prontuario delincuencial no solamente en Bolivia sino también en su país peligroso delincuente que incluso está vinculado en el asesinato de un empresario sollero en Mineros estamos hablando también de este hombre boliviano como les vuelvo a reiterar quien alquiló esta vivienda en la localidad de Biacha que ha sido también puesto o va a ser puesto ante la justicia pero no han sido los únicos aprendidos porque también existe otra persona implicada dentro de la fuga de este reo brasileño estamos hablando de la médico del hospital o en todo caso de la médico del penal de Chonchocoro es esta mujer la que usted está viendo en sus pantallas Narda Calizaya que ha sido aprendida y usted se preguntará por qué porque ella elevó un informe médico para que este reo brasileño pueda salir justamente al hospital de clínicas para poder ser atendido y tener una revisión médica pero usted se preguntará ¿de qué padecía este privado de libertad para salir de Chonchocoro y ser trasladado hasta este hospital? resulta que la médico elevó este informe basándose en un accidente que sufrió este reo brasileño pero hace 20 años señalando de que no tenía movilidad de la pierna izquierda y que por eso necesitaba esta revisión médica es por eso y de acuerdo a este informe que ha sido presentado también por el ministro de gobierno que se ha tomado la determinación de aprender también a esta mujer ahí está usted la está observando es la médico del penal de Chonchocoro Narda Calizaya ahora ¿cómo es que la policía logra llegar hasta Viacha para identificar el lugar donde era la guarida prácticamente de estos delincuentes? primero con la captura de este hombre en imágenes exclusivas la red Bolivisión en medio de los matorrales ha logrado identificarlo capturarlo es la primera persona prendida conductor de una de las motocicletas que después de abandonarla trató de escapar y esconderse en medio de los arbustos pero también ha ayudado mucho la información del cargueo de combustible que se ha realizado en el trayecto de estos delincuentes para poder identificar en donde se encontraban reiteramos ha sido hallado y ha sido recapturado Felipe Esbaldo Meneses en la localidad de Viacha aproximadamente a las 22 horas con 30 minutos después de 12 horas de una intensa búsqueda que ha realizado la policía ahora usted va a ver en estas imágenes Héctor y es algo que se puede notar en el momento justamente de la presentación de cada una de estas personas que ellos tienen en las manos unas bolsas bolsas de papel ¿no? están cubiertas sus manos y usted se preguntará por qué esto es para no alterar una evidencia muy importante que es la prueba del guantelete es por eso que incluso hasta ese momento los reos o el reo en todo caso y estos delincuentes sus cómplices han sido presentados de esta forma son algunos datos que llaman la atención pero hay un dato más que sorprende porque este boliviano quien habría alquilado esa vivienda en Viacha era el ex compañero de celda del privado de libertad Felipe Esbaldo Meneses quien había salido en libertad justamente hace un mes aproximadamente lo que hace pensar Héctor que planificaron muy bien esta fuga tenemos las declaraciones del ministro señor director podemos revisarlas por favor queremos manifestar que con toda la movilización del personal policial se logró aprender a uno de los conductores de una de las motocicletas quien escapó corriendo y abandonó la motocicleta arrojando su arma de fuego este sujeto que se presentó a la justicia boliviana con el nombre de José Antonio Ferreira también utilizaba un nombre falso dentro del territorio nacional y su verdadero nombre gracias al intercambio oportuno y constante con la República Federativa de Brasil pudimos determinar su verdadera identidad y corresponde al nombre de Cedric Max Silva de Sousa que voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentarnos para que todo el pueblo boliviano y la comunidad internacional reconozca a este asesino a este criminal que lamentablemente fue uno de quienes también disparó en contra de la humanidad de dos efectivos de nuestra familia Verde Olivo al promediar las 5 de la tarde del día de hoy un equipo operativo se constituye a la localidad de Viacha a la altura carretera la aislado cabrea y en el lugar se identifica un inmueble de una planta con paredes de color azul y ladrillo visto procediendo al registro verificando en el interior dos súbditos brasileros portadores de un arma larga que sale por la puerta de emergencia caminando y un brasilero cuya participación también se encuentra investigación aún nos encontramos en plena validación de los nombres reales de estos sujetos en la república federativa del brasil estamos viendo coincidencia con varias identificaciones falsas que tendrían estos sujetos en su país de origen y estos sujetos también portaban las armas de fuego al interior del hospital de clínicas y dispararon en contra de la humanidad de los efectivos policiales y ese compromiso de servicio al pueblo nos ha permitido que logremos la captura a las 10 y 52 del sujeto que intentó burlarse del pueblo boliviano por tanto queremos informar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ha sido recapturado por la policía boliviana y así también hemos logrado la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad boliviana que corresponde al nombre de Alfredo Velarde Cruz este sujeto habría alquilado el inmueble en el municipio de Viacha en la localidad de Viacha en el departamento de La Paz por tanto queremos informar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ha sido recapturado por la policía boliviana este sujeto tiene una habilidad para fugirse de los distintos centros penitenciarios no solo de Bolivia sino que ya se ha escapado de distintas cárceles en la República del Brasil para un sujeto para un privado de libertad de tan alta peligrosidad no se tomaron lamentablemente las medidas necesarias y el Ministerio Público tendrá que determinar quiénes son los culpables para beneficiar a este sujeto hemos leído el informe médico y no se había deteriorado la salud de esta persona que habría sufrido un accidente hace más de 20 años muy lejos de nuestra frontera por tanto el Ministerio Público en estricto apego de la normativa legal vigente ha dispuesto la aprehensión de la médico que suscribió este documento médico a la doctora Narda Naldi Calizaya Conde que sería la funcionaria del régimen penitenciario que habría suscrito este informe que posteriormente habría sido habilitado para darle un permiso a este privado de libertad que ha sido recapturado por la policía boliviana en tiempos récords le hemos presentado un resumen de estas cinco personas aprendidas justamente y presentadas ante la opinión pública que han participado y uno de ellos claro este privado de libertad que se dio a la fuga del hospital de clínicas hiriendo a un policía de gravedad y matando a otro estamos hablando del sargento Domingo Chávez que lamentablemente perdió la vida de forma instantánea al recibir el impacto de una bala vamos a revisar estas imágenes por favor de la primera persona que fue presentada por el ministro de gobierno justamente el primer hombre que fue capturado en inmediaciones del hospital de clínicas escuchen con toda la movilización del personal policial se logró aprender a uno de los conductores de una de las motocicletas quien escapó corriendo y abandonó la motocicleta arrojando su arma de fuego una vez aprendido como podemos ver en pantalla no tuvo ninguna dificultad de subir a una de su motocicleta y escapar este sujeto que se presentó a la justicia boliviana con el nombre de José Antonio Ferreira también utilizaba un nombre falso dentro del territorio nacional y su verdadero nombre gracias al intercambio oportuno y constante con la República Federativa de Brasil pudimos determinar su verdadera identidad y corresponde al nombre de Cedric Max Silva de Sousa a este asesino a este criminal que lamentablemente fue uno de quienes también disparó en contra de la humanidad de dos efectivos de nuestra familia Verde Olivo este es el primer sujeto que ha sido aprendido el día de hoy que también cuenta con antecedentes delictivos en su país como ustedes van a poder ver en pantalla este supuesto cuenta con una orden de aprehensión emanada por las autoridades correspondientes en su país de origen esta orden en su país se llama mandamiento de prisión y también está siendo buscado en la República Federativa de Brasil por tanto una vez cumpla con la justicia boliviana será remitido de manera inmediata a la República Federativa del Brasil la persona que usted acaba de ver este nombre de nacionalidad brasileño Cedric Max Silva da Sousa que ha sido presentado ha sido el primer o la primera persona capturada por la policía pero nosotros tenemos imágenes tras el trabajo también periodístico que hemos realizado y mire en medio de estos matorrales en inmediaciones del hospital de clínica se encontraba escondido justamente Cedric Max Silva da Sousa uno de los cómplices una de las personas que se observa en el video manejando conduciendo la motocicleta escapando en ella pero posteriormente la abandona y también lanza su arma de grueso calibre en este lugar en este círculo rojo que usted está observando estaba escondido este hombre que ayudó a la fuga de este privado de libertad de alta peligrosidad Felipe Ebaldo Meneses Iglesias ahí está mire usted pero vamos a ver el momento de la captura y en exclusiva le mostramos justamente estas imágenes cuando la policía boliviana al mando de un alto jefe policial también estuvo presente en el lugar para poder capturar a este hombre el primero reiteramos usted se va a dar cuenta justamente en la cronología también que ha presentado el ministro de gobierno está con una chompa color guinda que ha llamado también la atención mucho el color de la indumentaria que tenía esta persona vamos a ver este es el momento y claro nosotros estábamos con las cámaras y con todo el trabajo periodístico desde el lugar de los hechos reflejándole todo esto y aproximadamente o en horas de la tarde fue capturado Cedric Max Silva Dazousa una de las primeras personas y conductor de la motocicleta estaba escondido en ese lugar y vamos a ver las imágenes del momento en el que la policía logra sacar a esta persona si las tenemos por favor ingresa la policía miren y es que existía un resguardo policial y un movimiento policial más bien en diferentes puntos trancas en inmediaciones en esta zona donde se presumía que podían haberse escapado estas personas es decir en total operaron cuatro personas estamos hablando de tres súblitos brasileños y un boliviano para poder ayudar a la fuga justamente de Felipe Ebaldo Meneses Iglesia ese es el lugar y tenemos el círculo rojo que usted se va a dar cuenta imágenes en exclusiva del lugar donde estaba escondido ahí en ese lugar estaba escondido este súblito brasileño quien además a propósito utilizaba un nombre falso en Bolivia ante la justicia presentó otro documento de identidad que le parece algo también que llama la atención es la forma y el traslado del privado de libertad Felipe Ebaldo Meneses Iglesias desde el penal de Chonchocoro el ministro señaló que no existía un vehículo acorde para su traslado es por eso de que fue llevado en un minibus así es como lo escucha en un minibus con dos custodios policiales uno de ellos conducía el minibus y otro resguardaba justamente a este privado de libertad escuchemos que más dijo el ministro de gobierno y hemos demostrado el día de hoy que este trabajo mancomunado que tiene la policía boliviana y ese compromiso de servicio al pueblo nos ha permitido que logremos la captura a las 10 y 52 del sujeto que intentó burlarse del pueblo boliviano por tanto queremos informar a todo el pueblo boliviano y a la comunidad internacional que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ha sido recapturado por la policía boliviana y así también hemos logrado la aprehensión de un ciudadano de nacionalidad boliviana que corresponde al nombre de Alfredo Velarde Cruz este sujeto habría alquilado el inmueble en el municipio de Viacha en la localidad de Viacha en el departamento de La Paz y habría ayudado con la fuga del señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias a quien voy a pedir a los efectivos del orden que puedan presentarlo una vez más ante todo el pueblo boliviano a estos sujetos que no solo tienen antecedentes dentro del territorio nacional sino que el señor Felipe Evaldo Meneses Iglesias ya cuenta con antecedentes penales en la República Federativa del Brasil por distintos delitos cometidos en distintas cuestiones este sujeto tiene una habilidad para fugarse de los distintos centros penitenciarios no solo de Bolivia sino que ya se ha escapado de distintas cárceles en la República del Brasil pónganlos al medio por favor para que todo el pueblo lo conozca aprovecho la oportunidad nuevamente de felicitar el trabajo de la policía boliviana que arriesga día a día noche a noche poniendo el máximo de sus esfuerzos para sacar a estos delincuentes de las calles lamentablemente muchas veces la policía boliviana no recibe las congratulaciones correspondientes no recibe las felicitaciones correspondientes porque gracias a la policía boliviana cada día vivimos en un país más seguros y podemos sacar nuevamente a estos delincuentes de las calles este sujeto Felipe Evaldo Meneses Iglesias nunca más va a ser beneficiado por chicanerías o elementos de la justicia boliviana o razones administrativas nos vamos a encargar que cumplan todas y cada una sus condenas dentro del territorio nacional y posteriormente cumplan sus condenas en la República Federativa del Brasil donde tiene múltiples tres personas ayudaron en la fuga de este privado de libertad brasileño de alta peligrosidad que además tiene un amplio prontuario por ejemplo asociación delictuosa portación de armas asesinato narcotráfico y otros recordemos que él es integrante del PCC de Brasil primer comando da capital justamente es una pandilla peligrosa con antecedentes de también asesinato portación de armas narcotráfico y una serie de hechos ilícitos que cometen en su país y en otros tal es el caso del nuestro pero vamos a ver a estas dos personas que también han sido capturadas por la policía que participaron en la fuga de este privado de libertad y que han sido encontrados en una vivienda en viacha vea de quién se trata de la paz aún nos encontramos en plena validación de los nombres reales de estos sujetos en la República Federativa del Brasil estamos viendo coincidencia con varias identificaciones falsas que tendrían estos sujetos en su país de origen y estos sujetos también portaban las armas de fuego al interior del hospital de clínicas y dispararon en contra de la humanidad de los efectivos policiales que estaban custodiando y evitando que recuperen de manera ilegal este prófugo de la justicia su libertad usted lo acaba de escuchar estas dos personas al igual que otros dos implicados no operaban en Bolivia con sus identidades reales con sus nombres es por eso que todavía el ministerio público ni el ministro de gobierno tiene los nombres exactos de estas dos personas que también participaron en la fuga de este reo pero quien también estaría ligada a este hecho es la médico del penal de Chonchocoro se la ha presentado también de forma oficial ella es Narda Calizaya y escuche por qué la prendieron un médico en el departamento de la paz que desempeña funciona recientemente en el centro penitenciario de Chonchocoro que corresponde al nombre de Narda Naldi Calizaya Conde esta señora establece en su informe de área médica en una parte que establece antecedentes no patológicos como una parte de la fundamentación de este informe que presentaba un informe del registro del caso de la Defensoría del Pueblo de fecha 19 de enero del 2023 sin ningún nombre sin ninguna profesión en este formulario de la Defensoría del Pueblo que emite informes en una hoja copia amarilla indicando una petición que el privado de libertad había solicitado atención médica pero cuando vamos a las conclusiones de este informe médico concluye el examen clínico el paciente se encuentra con signos vitales dentro de los parámetros normales con probabilidad de fractura de huesos del pie y dedos del pie que provocan impotencia y limitación funcional en la ambulación de extremidades inferior izquierda pero cuando vamos a los antecedentes de esta fractura se debe a una colisión de vehículos cuando él tenía 15 años estamos hablando que por un accidente que este privado de libertad sufrió hace más de 20 años en la república federativa de brasil valió y fue suficiente para que una médico genere un informe médico que establezca la necesidad y recomiende la salida médica de emergencia a la especialidad de traumatología con día y hora de manera específica dice recomendaciones por lo que se recomienda la salida médica de emergencia de la especialidad de traumatología del hospital de clínicas de la ciudad de la paz para el día martes enero 31 del 2003 23 ahora 7 de la mañana el ministro el ministro de gobierno también ha señalado que el ministerio público va a tener que investigar a quienes han sido parte de la forma como este privado de libertad ha salido quienes autorizaron quienes firmaron quienes dieron la orden para que salga solamente con dos custodios al tratarse de un privado de libertad de alta peligrosidad y que además lo haya hecho en un minibus un minibus que ha sido conducido por uno de los efectivos policiales que lamentablemente ha perdido la vida estas personas que participaron en la fuga de este reo de peligrosidad utilizaron armas de grueso calibre y es por eso que la policía también ha hecho la presentación de todo el armamento que se ha utilizado usted está viendo las balas por ejemplo también varios elementos que sirven como una prueba y les reitero porque se va a hacer la prueba del guantelete también a cada una de estas personas implicadas en este hecho estamos hablando de tres personas dos o tres súbditos brasileños y un boliviano que habrían ayudado justamente en la fuga de el señor Felipe Ebaldo Meneses Iglesias que antes o la justicia lo conocía y acá en Bolivia se lo conocía como Andrés Luis Javier y que además se ha acotejado la información con el vecino país y se ha revelado que se trataría de Felipe Ebaldo Meneses que tiene un amplio prontuario en su país y también en el nuestro ahí está todo el armamento que han utilizado y surgen varias preguntas ¿cómo planificaron esta fuga? ¿cómo lo hicieron? ¿cómo lo hizo Ebaldo desde el penal de máxima seguridad con estas otras personas? ahí surge un dato muy interesante que su ex compañero de celda estamos hablando de un boliviano el que prácticamente le alquiló la vivienda allá en Viacha habría participado también de este hecho y lógicamente han coordinado su puga es un dato todavía que todavía lo tienen que confirmar también las autoridades policiales extraoficial pero bien vamos a ver las repercusiones que ha generado todo este hecho porque Luis Alberto Arce Catacora el presidente ha publicado esto en su cuenta en Twitter informamos al pueblo boliviano que gracias al oportuno despliegue de la policía boliviana se logró recapturar al reo brasileño Felipe Ebaldo Meneses que fugó tras protagonizar un cobarde ataque armado que cegó la vida de uno de sus custodios señala nuestro más sentido pésame a la familia y amigos del efectivo policial que perdió la vida en cumplimiento de su deber todo el peso de la ley debe caer contra los responsables y cómplices de este hecho el ministro también se ha referido a este tema que puntualiza el presidente quiénes más han sido parte de la fuga de este privado de libertad peligroso de Chonchocoro qué pasó con este formulario de solicitud de salida de atención médica que ha sido justamente emitido desde la defensoría del pueblo por qué decía el ministro de gobierno qué pasó con esta médico que también dio un informe haciendo una valoración con un accidente hace 20 años de este privado de libertad por qué sale solamente con dos custodios por qué lo hace en un minibus conducido además por uno de los sargentos de policía realmente son cosas que llaman muchísimo la atención ahora vamos a revisar la fotografía ahí está del sargento primero Domingo Chávez Condori 41 años que tenía este efectivo policial uno de los custodios que murió producto del impacto de un proyectil cerca a la cabeza es lo que señalaba el reporte médico el señor comandante de la policía boliviana expresa sus más sentidas condolencias por el sensible fallecimiento de quien en vida fue sargento primero Domingo Chávez Condori 41 años que falleció en el cumplimiento del deber en la ciudad de La Paz elevamos nuestras plegarias dice en favor de sus seres queridos lamentable la pérdida de el custodio uno de ellos porque el otro se encuentra en un hospital en el hospital obrero en este momento y ha sido intervenido su estado de salud es delicado los familiares del sargento primero Domingo Chávez llegaron el día de ayer a la morgue su hermano también estaba muy muy sentido lamentando este hecho claro imagínese recibir esta noticia su familia también vamos a corregir el dato tiene el sargento primero tiene 53 años y la persona herida que se encuentra en el hospital obrero 41 corregimos ese dato por favor bien ahora también llegó el compañero uno de sus camaradas el sargento trabajan juntos en Chonchocoro y llegó muy asustado hasta la morgue también muy triste muy afectado por lo que le había pasado a su compañero de trabajo a su camarada tenemos más repercusiones sobre este tema el expresidente Carlos Mesa también se ha pronunciado y ha señalado esto la fuga de un reo y el asesinato de un policía en La Paz evidencia en el manejo indignante del sistema judicial y policial que permiten fácilmente la salida de la cárcel por temas de salud a criminales y los niega a los presos políticos sin más argumento que una orden partidaria si asambleístas de oposición se han referido a este tema están criticando bastante al régimen penitenciario al ministro de gobierno por la forma como por ejemplo fue trasladado Luis Fernando Camacho hasta este penal de máxima seguridad y no se utilizan los mismos medios las mismas condiciones los mismos efectivos policiales equipos vehículos hasta helicópteros para trasladar justamente a un privado de libertad tan peligroso como es Felipe Evaldo Mínices Iglesias hemos hecho una cronología de todo lo que ha sucedido compañeros Celia en Santa Cruz sin duda esto tiene que sentar un precedente van y amigos porque a ver se ve cierta fragilidad al interior de los operativos es una pregunta que queda abierta cuando tiene que ver con el traslado primero de este súbito brasileño luego también la facilidad con la que ejerce la violencia contra este policía que lamentablemente muere como arma todo y esto lo digo por las armas encontradas allí atrás del hospital de clínicas en La Paz y como se armó todo este operativo por parte de él y sus cómplices no solamente para darse la fuga sino para terminar con la vida de este policía bueno complicado también la situación de las personas que fácilmente se dejan convencer por organizaciones delictivas que de eso se trata justamente este grupo de personas una organización delictiva que lleva operando también acá en todo el país de hecho en todo el territorio nacional y que lograron justamente por esta situación que él pueda salir con permisos falsos con falsificación de documentos del penal y así darse la fuga es una pena es lamentable y esperamos que también estas fallas que hay en todo el sistema puedan ser subsanadas para no repetir situaciones como estas para no repetir pérdidas de vida Fernando es así es una situación bastante lamentable tomando en cuenta que también Felipe Baldo Meneses Iglesias se dio la fuga ya una vez ¿no? de Palma Sola de un penal de máxima seguridad lo hizo también disparando haciendo el uso de armas de fuego y ahora lo volvió a hacer tras 12 horas de arduo trabajo de la policía han logrado recapturarlo a él a sus cómplices y también a un médico a una médico en este caso del penal de Choncho Coro quien validó su salida de esta cárcel minuto de gloria por favor de la policía de la policía Gracias por ver el video.